Enfoque Animal Enfoque Animal En el programa de hoy Clara nos presentará a Paula Activista de Anima Naturalis En Busco Piso Compartido Intentaremos rescatar a Chico Acompañando a ERA Equipo de Rescate Animal Y en Cocina Sin Dolor Y acompañando a Clara Iremos a Planeta Vegano Una tienda en la que podemos Encontrar de todo Y en el Asa del Cubo Visitaremos la exposición animalista De Madrid Capital Animal En la Casa Encendida Con Tony Isasis Y Paula Rubio Infante Enfoque Animal Buenos días a una nueva edición de Enfoque Animal Decía Paul McCartney que si los mataderos tuvieran paredes de cristal Todos seríamos vegetarianos Nunca nos permitirán visitar un matadero Porque dentro de sus paredes Además del asesinato atroz de seres vivos Se produce un altísimo riesgo laboral Sobre los operarios que trabajan en estas horripilantes instalaciones Estos riesgos son más psicológicos que físicos La velocidad a la que les obligan a trabajar Hace que a veces el matarife no consiga su objetivo Y los animales lleguen aún vivos A la cadena o línea de trabajo Donde se desangran, despellejan, deshuesan y descuartizan Cuando hablamos de animales de 150 kilos Que chillan y se revuelven Por el inmenso dolor al que son sometidos Resulta bastante peligroso Para todo el que está a su alrededor A pesar de todo, la cadena de trabajo jamás se puede detener Por lo que pase lo que pase El operario tiene que continuar acuchillando, desangrando o descuartizando Lo que les provoca un gran estrés físico y emocional Sin ninguna duda Estos trabajadores son también víctimas De este sistema capitalista y consumista en el que vivimos Y la única opción que tienen de conservar sus empleos Es desarrollar una defensa psicológica Que les permita matar sin pensar en ello Frecuentemente esta violencia acumulada por la rabia y la alienación Que conlleva el trabajo de matarife Se escapa fuera de las paredes de los mataderos Y se derrama en los familiares o personas de su entorno próximo Debemos ser conscientes de que cuando estás comprando el cadáver de un animal Para consumirlo No sólo pagas por kilo de carne Sino también por los efectos físicos y psicológicos Que esta sangrienta actividad tiene sobre las personas que trabajan en los mataderos Como empecé diciendo Las escenas que ocurren dentro de estas fábricas de matar Jamás serán grabadas y expuestas al consumidor Antes bien nos muestran animales felices en praderas de ensueño para promocionar su consumo Gracias a que existen personas como las que tengo hoy el honor de presentaros La sociedad ya sabe cómo llega la carne a nuestros platos O lo que en realidad ocurre dentro de un circo o de una explotación ganadera Se llama Paula Y es colaboradora de Anima Naturalis Organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja para la defensa de los animales Ellos y ellas trabajan convencidas de que la presión social La sensibilización, la denuncia pública y el lobby Facilitan cambios para construir una sociedad más respetuosa con los animales Influenciando y convenciendo a legisladores, gobiernos y empresas De que adopten medidas que consideren que los animales también merecen dignidad y justicia El valor que demuestran estos activistas exponiéndose continuamente a la violencia De aquellos que no consienten que salga a la luz pública Ninguna imagen ni noticia de lo que hacen Así como la entereza y profesionalidad que demuestran Les hacen deudores de toda nuestra admiración Algún día se les reconocerá como la auténtica vanguardia de la no violencia Así son los compañeros y compañeras de Anima Naturalis Hoy nos hemos venido hasta el retiro para quedar con Paula Paula es periodista de Anima Naturalis y nos va a contar un poco Pues bueno, cómo surgió la ONG Qué funciones tienes tú allí Y qué pretendéis transmitir sobre todo tú como periodista Bueno, Anima Naturalis nació en el año 2003 Con Francisco Vázquez y Leonora Que él es periodista y ella es filósofa Y bueno, se conocieron en Barcelona Y decidieron crear un portal en el que pudieran hablar de los derechos de los animales Y al final en Sudamérica les reclamaban que hablaran más también sobre allí y tal Y crearon, y surgió así la ONG Y crearon la página web y fue creciendo, creciendo hasta ser hoy lo que es ¿Y ahora mismo en qué estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué trayectoria queréis llevar? ¿Dónde queréis hacer más hincapié? Pues ahora mismo lo que más nos interesa es el tema de los festejos populares Que utilizan animales, la tauromaquia y los circos Que también usan animales Esa es nuestra principal preocupación ahora mismo ¿Y lo moveis por redes o también hay algo a nivel legal? ¿Un fundamento legal? ¿Tenéis abogados que os apoyen? Básicamente nos movemos por las redes sociales Hacemos actos también, convocatorias Y bueno, ese es nuestro principal método de efectuar esos cambios Y como aparte de periodista ¿También tú vas a las convocatorias que se hacen En las que habéis hecho en Sol Todas estas tú también has acudido? Yo de momento llevo poquito Y estoy haciendo más bien un trabajo de investigación Entonces ahora por ejemplo Estamos investigando mucho el tema de los corre-bows en Cataluña El tema de los animales de granja Y eso es principalmente ahora lo que yo estoy haciendo Es más bien investigar ¿Y cómo sería una investigación tuya? ¿Qué tiempo empleas? ¿Por dónde miras? Por ejemplo, los animales de granja ¿Qué es lo que te han pedido? ¿Qué es lo que quieren que se muestre? Pues la primera tarea que hice Era crear una serie de artículos Que hablaran de los animales de granja Y yo tenía que basarme en artículos científicos Para hablar de la inteligencia de esos animales De su sensibilidad De la forma de vida que tienen Es decir, que la gente cuando lea esos artículos No perciba a los animales de granja Como simples objetos O como carne para consumir Sino que los vea como unos seres inteligentes Sensibles que merecen una vida digna ¿Y cuál crees que es el público objetivo de vuestro Facebook? Porque bueno, yo estoy en el Facebook Hay mucha gente que conozco allí Pero somos todos animalistas, veganos ¿También lo enfocáis a gente que no entiende de esto Para que también les llegue de alguna manera? Sí, lo que nosotros queremos hacer Es crear conciencia en la gente Lo primero Luego, tienen que tener deseo Para llevar a cabo esos cambios Llevar a cabo esos cambios Y también, finalmente, que lleven a cabo las acciones Que es al final lo que cuenta Entonces, principalmente lo que queremos hacer Es atraer la atención de la gente Para que sí, al final Cuanta más atención atraigas Al final, la acción va a ser un poco menor Pero por eso nuestro objetivo es Llamar la atención lo máximo posible Y ya luego ahí, pues, vamos ¿Y qué opinas de lo que ha pasado en Tarragona Con los activistas, con la agresión que ha ocurrido? Cuéntanos un poco desde tu punto de vista O la información que te haya llegado Bueno, pues, estaban en una plaza de Cataluña Aida Gascón, que es la directora de Nima Naturalis en España Y la activista Yasmina Moreno Entonces, estaban grabando simplemente Lo que estaba ocurriendo ahí, en la plaza Porque era un día que se celebraban los Correbous Y, de repente, pues, cuatro personas Las empezaron a agredir brutalmente O sea, una paliza increíble Les robaron la cámara Les rompieron cámara Se ve como uno de los agresores se la lanza Bueno, bueno, increíble Y, bueno, pues, fue No sé, a mí me impactó un montón, la verdad Porque, no sé Ver eso te hace pensar Da que pensar, ¿sabes? Que como alguien puede tener tan poca sensibilidad Y puede ser tan No sé, tan egoísta Y tan poco sensible Es increíble, la verdad ¿Y se ha tomado algún tipo de represalia a nivel legal? ¿Se está moviendo algo para denunciar a esta gente? ¿O cómo estáis haciendo? Sí, claro Ellas fueron al hospital Y también fueron a denunciar Entonces, a ellos, por supuesto Se les van a denunciar Porque, además, están identificados O sea, que no hay problema Y, bueno, pues, a ver cómo acaba la cosa Bueno, y cuéntanos un poco ¿Qué planes de acción tenéis para el futuro? Bueno, pues, tenemos varios proyectos El más inmediato Es conseguir el fin Es abolir la toromaquia en Baleares Porque llevamos dos años con la campaña Mallorca sin sangre Y, bueno, estamos ahí intentando Y parece ser que en junio, como muy tarde Se va a votar en el Parlamento de las Baleares La modificación de la ley de protección animal En el que se incluye, entre otras cosas Los festejos populares que utilizan animales y la toromaquia Y, bueno, parece que se va a conseguir También tenemos Estamos involucrados En la prohibición de los festejos populares en Valencia En los que se utilicen animales Todavía es difícil abolir allí la toromaquia Pero parece que los festejos Sí que se van a poder conseguir Prohibir en algún punto También estamos luchando Contra la toromaquia En Bilbao y en Vitoria Con la ayuda de otras organizaciones locales de allí Y, bueno, parece que También estamos luchando En Pamplona desde hace como 12 años Para prohibir los encierros de San Fermín Prohibir las corridas O sea, prohibir los encierros Parece que va a ser un poco difícil Porque hay mucho apoyo Pero sí que parece ser Que va a ser posible Prohibir lo que son las corridas en las plazas Que según los taurinos Sería un golpe bajo para ellos Porque si no venden entradas Para que la gente asista a la plaza No se pueden mantener económicamente Los encierros en las calles Entonces sería algo importante También formamos parte De la plataforma Infocircos Cuyo principal objetivo Es prohibir los circos En los que se utilizan animales Entonces se consiguió Prohibir en Cataluña Y parece ser que Dentro de poco Se va a conseguir también En Madrid En Castilla-La Mancha En Galicia Y a ver si para este año Lo conseguimos De todos modos Si cae Madrid Probablemente las demás comunidades autónomas También vayan detrás Luego también Formamos parte De la De la plataforma SOS Delfines Cuyo principal objetivo es Prohibir los O sea Cerrar los delfinarios Y prohibir los espectáculos En los que se utilicen Delfines y orcas Y También estamos Estamos en una Comisión mixta Con el Zoológico de Barcelona Y con otras organizaciones De animales Para que Parece ser que Cerrar los zoológicos Es bastante difícil De momento Pero sí que Queremos que se mejoren Las instalaciones Que haya menos animales En los zoológicos Y que Sea más que sitios De exhibición De animales Que se conviertan Un poco En sitios de recuperación Y de mantenimiento De especies Y tal Pues es un buen Es un buen proyecto Para el próximo año Y te iba a preguntar ¿Qué zonas de acción tenéis? O sea Aparte de España ¿Trabajáis en otros sitios? ¿Dónde os estáis moviendo ahora más? Principalmente Nos movemos En España Y bueno Hemos conseguido Un montón de cosas En Cataluña Sobre todo Y también tenemos Animal Naturalist También está En Argentina En Venezuela En Chile En Colombia En Ecuador Y en Argentina Y Animal Naturalist En todas las zonas Que has dicho De Argentina ¿Tienen los mismos proyectos? ¿Son proyectos diferentes? ¿Cómo lo estáis enfocando? A ver Es que el principal objetivo Es el bienestar De los animales Entonces En cada lugar Tenemos O sea El mensaje es Vamos a tratar bien A los animales Lo que pasa que es que Dependiendo un poco De la coyuntura Del país Y de la cultura Tenemos que actuar Un poco De maneras distintas Entonces Si en España Funciona Ponerte en una plaza A protestar Por la toromaquia Si te vas a otro país A lo mejor O por ejemplo En España también funciona muy bien Y en Europa en general El tema del veganismo ¿No? Pero si por ejemplo Te vas a México Allí Es un tema Un poco más complicado Entonces Tienes que tirar Por otros métodos Entonces Por ejemplo En México Funciona muy bien el humor Entonces Tienes que hacer Otro tipo de campañas Pero al final El mensaje es el mismo Que es Vamos a tratar bien A los animales Y a defender sus derechos ¿Y saber más o menos Cuánta gente Colaborando ahora mismo Con Animal Naturalist? Así aproximadamente Que te he puesto un poco en cerrona En Animal Naturalist Tenemos unos 70.000 socios Creo Y sí Es bastante Y bueno Gracias a sus aportaciones Pues es como Nos financiamos Y alguien que quiera colaborar Con vosotros A nivel Pues yo que sé Por ejemplo Tú estás de periodista Hay gente que va A cubrir eventos Y demás Que la gente Que quiera involucrarse En esto ¿Cómo pueden hacer? Pues se puede entrar En la página web Que es Animal Naturalist Y tienes dos maneras De colaborar Una es Haciéndote socio Que puedes pagar Tres tipos de cantidades Distintas al mes O puedes formar parte Cuando haya Un tipo de celebración Así un poco Grande Con toros Y tal Pues ahí Estaremos defendiendo A los animales Y ahora Con el tema De los correbows Y el tema En Cataluña Y tal Pues ahora estamos Con eso A tope Y como ves tú Lo de los correbows ¿Qué opciones hay? ¿Cómo lo estáis tratando? Aparte del altercado Que ha habido en Tarragona ¿Cómo estáis Trabajándolo? Pues Nosotros Por ejemplo Desde el punto de vista Periodístico Lo que hacemos es Crear muchos documentos En los que se explique Cómo es tratado el animal Si sufre Que obviamente sufre Cómo sufre Y basándonos Sobre todo Basándonos En artículos científicos Porque Queremos dar datos O sea Creíbles Y que sean ciertos No hablar así Por hablar Entonces nos basamos En Eso En datos científicos También Actuamos un poco Como lobbies En la esfera política Intentando influenciar A los partidos Que hagan cambios Que beneficien A estos animales Y trabajamos también Con los medios de comunicación Enviándoles Notas de prensa Por ejemplo Para que ellos Lo publiquen En los medios Y que Que se expanda El mensaje Y que se cree Conciencia En la gente Que eso es primordial Y si hay algún mensaje Que quisieras dejar A la gente Aquí en este programa ¿Cuál sería Así firmemente? Pues Que se empiecen A ver a los animales No como objetos Y no como seres Que están puestos aquí Para servirnos Que realmente Son animales Que lo que pasa Es que son diferentes especies A nosotros No son humanos Pero nosotros también Somos animales Entonces Se merecen un trato Digno Por parte nuestra No considerarnos Superiores A ellos Y simplemente Tratarlos con dignidad Y no usarlos Para explotarlos Para ningún fin Porque de verdad Que no lo necesitamos O sea No se necesita en absoluto Ni para entretenimiento Ni para comerlos Ni para experimentar en ellos Ya sea En laboratorios O para crear ropa O zapatos De verdad Es que No necesitamos hacer eso Y hay alternativas Mucho más éticas Más beneficiosas Para nosotros Para el medio ambiente Para la salud Y para todo el mundo Pues muchas gracias Paula Y nada Seguiré ahí Siguiendo los artículos Que pongas Y lo que escribas Y estamos en contacto En Busco Piso Compartido Hoy os presentamos A equipo de rescate animal ERA Unos activistas Que voluntariamente Sin cobrar Más que la gasolina necesaria Para desplazarse Allá donde las llaman Se dedican a rescatar animales En situación de abandono Que por diferentes causas Desconfían del ser humano Y no se dejan coger Mansamente Hace unos días Nos avisaron De que iban a intentar Rescatar a un peludete Que llevaba semanas Vagabundeando Cerca del lugar Donde nos encontramos Y allá que nos fuimos Cámara al hombro Para grabar las imágenes Que hoy os ofrecemos Con el equipo ERA Estuvimos alrededor De seis horas Esperando a Chico Y durante todo ese tiempo Aprendí muchas cosas de ellos A cómo hay que actuar Cuando te encuentras Un animal abandonado A qué se debería hacer Antes de intentar Cogerle y lo que nunca Se debe de hacer Para que no se asuste Y luego sea mucho más Difícil su rescate Con ellas Manu y yo aprendimos A tener mucha paciencia A no desfallecer A nunca tirar la toalla Pero sobre todo Comprobamos El material tan especial Del que están hechas Estas activistas Que son capaces De dedicar Su sábado Su domingo O incluso Su fin de semana Completo Esperando pacientemente Hora tras hora A que un pobre animal Confíe de nuevo En el ser humano Uno de cuyos miembros O individuos Probablemente Le maltrató Para finalmente Abandonarlo a su suerte Os dejo con ellas No os perdáis El final de esta aventura Hola Estamos en una Zona de Vallecas Somos equipo de rescate Animal ERA Nos han dado aviso Una señora Que da de comer A un perrito abandonado Y hemos venido A rescatarle Con nuestra jaula Este perro Ha sido maltratado Y tiene miedo Al ser humano Y por eso Nos han tenido Que contactar a nosotros Para poder rescatarlo Nosotros contamos Con un equipo de rescate A través de una jaula trampa En la cual Suelen entrar Todos los animales Que no Que no se pueden Coger a mano Una vez que tenemos La jaula preparada Y montada Esperamos a que aparezca el animal Muchas veces Están en la zona Y otras veces Son horas y horas Lo que tenemos que esperar Que el animal aparezca Y entre en la jaula Hay veces que El primer día Logramos rescatarles Y hay otras veces Que hemos tenido que volver Hasta 12 veces Porque el animal Tiene tanto miedo Que hasta la jaula Le da miedo Le da miedo El proceso para que Era rescate a un animal Es a través de nuestra página web O a través de la página de Facebook En el botón contactar Tenemos un formulario Que deben de rellenar La persona Que ha visto al animal O que le está dando de comer Y contarnos todos los detalles Del mismo Todos los animales Que rescatamos Tienen que estar respaldados Por una protectora En su caso Si no la hubiera Una casa de acogida O una residencia Nosotros No somos protectora Con lo cual No podemos hacernos cargo De los animales Que rescatamos Por eso Una de las condiciones De los rescates Es que haya detrás Una protectora Alguien que se haga cargo Del animal ¿Vale? Nosotros somos voluntarios Lo único que No cobramos por los rescates Lo único que pedimos Es que se nos abone El gasto de De la gasolina De ida y vuelta Se coja o no se coja El perro Porque el perro O el animal que sea Porque evidentemente El gasto lo hacemos Todo lo demás Lo ponemos nosotros La jaula La comida El material El coche De cada uno De nosotros Etcétera Todo animal Que aparezca Todo animal Nos hacemos O sea Rescatamos Es decir Si nos han llamado Para un rescate De cualquier perro Y aparece otro Nosotros no dejamos Un perro O sea Entran los dos Porque si no Condenaríamos al otro A que no se pudiera Coger nunca Una de las cosas Que nosotros Sugerimos a la gente Cuando Nos piden ayuda Es sobre todo Que no agobien al animal Hay perros Que pueden admitir Mucha cercanía Pero aún así Al más mínimo movimiento Pues se alejan Los perros Y los gatos Y cualquier animal Se resabia Cuanto más Se intenta coger Más aprende Y más difícil Después es el rescate Para nosotros El final Guaro Calor Sinto Mis 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Enfoque animal. Gracias. Gracias.